Otro de los deportes que tiene gana de salir adelante es el tenis de mesa. Bueno, eso lo practica acá junto a don Oscar Reales, que nos va a comentar cómo está trabajando. Bueno, en estos momentos estamos trabajando como podemos, porque los chicos, por el frío, viene uno, después viene... Nosotros trabajamos el lunes, miércoles y viernes. Un día, el lunes, por ejemplo, hoy vino él, más tarde llegan las chicas, tres chicas que salen del colegio, tarde. Y, bueno, estamos trabajando con la voluntad de siempre. Bueno, la idea es justamente, ¿no?, de brindarle el espacio, un momento de esparcimiento a los chicos. Exactamente, porque el ping-pong no es fácil, el ping-pong es difícil. Por eso los chicos, la mayoría, van al basque, porque el ping-pong les cuesta, les cuesta. Praticando tres veces a la semana, en un año recién están aprendiendo a sacar. Bueno, vamos a conversar un poquito con uno de los protagonistas. ¿Tu nombre? Matías. Bueno, Matías, contame, ¿de qué barrio sos? Yo soy el general sabio. Bueno, ¿te gusta el tenis de mesa? Me gusta, y además jugar con el profe es un encanto. Escuchame, ¿cómo nace esta idea de venir al Estadio Olímpico? ¿Qué le dirías vos a los chicos que te están viendo? Yo les diría que es un deporte lindo para hacer, y yo me enteré gracias a mis primos que venían a ping-pong y me comentaron, y me gustó la idea. Bueno, justamente mirá, en el Estadio Olímpico tenemos todo para que los chicos practiquen. ¿Por qué no vienen? Sería lindo, ¿no? Para que puedas tener compañeritos, puedan integrarse, y a la vez pasar un momento muy lindo. Sí, a mí me encanta, como te dije, y me gustaría que se integren más chicos. Ajá. Escuchame, ¿te gustaría participar y competir en esta disciplina? Sí, pero por eso necesitas práctica. Exactamente. ¿Te gusta ver? ¿Ves mucho tenis de mesa, ping-pong? Sí. Me prendo en la computadora a ver solo ping-pong. ¿Quién es el campeón? ¿Conoces alguno que es el campeón? ¿O alguno donde se practica más? Sí, esto se practica más en China, por ahí, ¿viste? Hay jugadores rápidos, y me gusta ver cómo juegan. Bueno, te quiero felicitar por esas ganas que le pones, y bueno, hasta ahí adelante, ¿no? Gracias.